Mi nombre es Claudia, mi apellido es Serra Perello. Hace 30 años que trabajo en esta institución. Primero fui enfermera profesional, después hice un posgrado, cuando la licenciatura viene de España, de 5 años y medio, y después hice la especialidad de gestión laboral, 2 años en Buenos Aires. Trabajé en el italiano de Buenos Aires y en el Fernández, y en el Centro de Trauma de la Central de Rosario. Soy docente, fui docente de la Facultad Católica de la Cruz Roja y actualmente hoy, digamos, dejé la docencia por un tiempo. En el Sanatorio Mayo, soy jefa del Departamento de Enfermería. Tengo a cargo 8 servicios, 90 enfermeros, lo cual también tengo un grupo de supervisores, que son mi grupo de trabajo, que coordinamos todos los días actividades, planificamos, controlamos y evaluamos. Los 8 servicios son los de internación. El paciente ingresa, cuando ingresa a nuestra institución desde la guardia, se evalúa desde la guardia, si el paciente requiere internación o una consulta intermedia, queda internado en los consultorios, y si necesita internación general, pasa a internación general. Nosotros tenemos un sanatorio de un sector de segundo piso, con 32 camas, intermedia con 22 camas, planta baja con 17, tenemos un box para pacientes para hacerle tratamiento de 12 horas, que requieran y puedan irse a su domicilio, tenemos 4 consultorios habilitados para la atención inmediata, tenemos tercer piso, que es habitaciones privadas, unidad coronaria, que tiene 9 camas propias de unidad coronaria, y en el sector de adelante es la precoronaria, y el servicio de terapia intensiva, que tiene 9 camas, con una, la número 9 es la de aislamiento. Nuestro servicio es polivalente, ¿qué quiere decir polivalente? Tenemos diferentes tipos de pacientes, un paciente desde que ingresa por un cuadro gastrointestinal, hasta un paciente complejo con un politrauma grave. Si es un paciente de diferentes características o patologías, van a las áreas que se requieran. Médicos y enfermeros están siempre las 24 horas, en los 365 días del año, y estamos de guardia siempre. Situaciones siempre hay, pero hay situaciones relacionadas al que ingresa de nuevo aprendizaje el residente, que si bien es médico, pero está haciendo una residencia, y nosotros que tenemos años de, no solamente entrenamiento en cuanto a la atención del paciente, sino que también tenemos, estudiamos, y estamos con un nivel educativo permanente. Que eso nos hace abordar al paciente de otra manera. ¿Qué significa abordarlo? Les sugerimos siempre a los residentes o al médico reciente ingreso, doctor, mire, observe esto en el paciente. Nosotros lo vemos respirando mal, está taquimnédico, el paciente está con deterioro del sensorio, no podemos, fíjese, le tomamos la glucemia, está con hiperglucemia. Nosotros tenemos pacientes que van, llegan al sanatorio y desconocen sus patologías. O sea, por diferentes causas. Primero por el primer elabón, que es la atención primaria, el paciente nunca ha consultado a su médico de cabecera, o ha abandonado el tratamiento por diferentes causas. Generalmente son causas sociales, vemos muchas causas sociales. Entonces llegan a nuestro sanatorio con un montón de patologías ya agregadas. ¿Sí?